Jaja, es Rhythm Sessions, volumen 3 Aquí estamos trabajando perro, el CDR Estoy tranquilo porque sé muy bien quién soy Agradecido por seguir vivo hasta hoy Amanecido, eso es por culpa del alcohol Pero si ven que ando grifo es porque me ponché otro blon Estoy tranquilo porque sé muy bien quién soy Agradecido por seguir vivo hasta hoy Amanecido, eso es por culpa del alcohol Pero si ven que ando grifo es porque me ponché otro blon Otra vez solo, caminando solo Mi mente destructiva me obliga a ser de este modo Ya estoy acostumbrado, hay cosas que no controlo No me intentes joder porque te juro no perdono A veces me obsesiono con querer cambiar al mundo Y el mundo a mí me cambia dándome golpes rotundos Si me pongo a pensar, como todo es tan absurdo La nostalgia me invade y más cuando despierto Crudo, que en mi futuro solo hay algo de paz Y aunque la vida me tire, yo rendirme jamás Ya lo saben que la clave es no mirar para atrás Voy volando por los aires como un ave rapaz Paz, paz Mi música sonando fuerte y ni siquiera es que esté pegando en otros continentes Lo digo porque a mí me basta que escuche mi gente Van a verme a mis eventos y cuando canto lo sienten Me inspiran para tomar vuelo Estoy hablando de mi jefa, mi carnal, mi abuelo Mis primos, mis tíos, familia que da consuelo Amigos que me levantan cuando me encuentro en el suelo Un par de ojos coquetos cuando me dicen te quiero Mi team que me respalda para cumplir este sueño A otros los llevo en el cora porque ya se fueron Y si algunos no menciono es porque ahorita no me acuerdo Seguiré rapeando hasta que se me acabe el tiempo Sabiendo que este no perdona vivo mi momento Muchos quieren la fama y que les hagan monumentos Y yo quiero que cuando me escuche sientas lo que siento Ya no me siento cuerdo pero me siento más vivo La adrenalina en cada línea viva mis latidos Estoy en un desierto y aunque esté perdido Solo sigo mi camino y no me guio por espejismos Yo sigo siendo el mismo Yo sigo siendo el Estoy tranquilo porque sé muy bien quién soy Agradecido por seguir vivo hasta hoy Amanecido eso es por culpa del alcohol Pero si ven que ando grifo es porque me ponché otro blon Estoy tranquilo porque sé muy bien quién soy Agradecido por seguir vivo hasta hoy Amanecido eso es por culpa del alcohol Pero si ven que ando grifo es porque me ponché otro blon Esto es Rhythm Sessions Volumen 3 La doble R Homes Chofen los controles Ya te la sabes